Mi nombre es David y me importan mucho buenas amistades y siempre soy sincero con mis amigos. Hola, mi nombre es Carlos y yo soy el chismoso. Me gusta el conflicto y me gusta pelear. Hola, me llamo Limón y no temo a nada y ignoro a personas malas. Hola, me llamo Ruben. Yo soy muy amable y considerado. La única cosa mala es que soy vanigoso. También me gusta acusar a personas que me caen mal. La mañana Ruben y yo nos vamos al centro comercial. Allí nos encontramos a David, Limón y Carlos. ¿Qué va? Aquí, allá está Melvin y Ruben. Ojalá que Melvin se ponga celoso. Quiero empezar un conflicto. ¿Por qué no peleas con él? Confía en mí. Vas a ganar. ¿Le tienes miedo? Él se ve como no se va a atravesar. Mira, ahí está Carlos. No le temo. ¿Por qué no tú y él reconocerían qué son sus diferencias en opinión? Si no le hago caso, va a creer que quiero perdonarle. Yo quiero pelear con él. Yo confío en ti y Carlos. Ustedes me sorprenden porque van a pelear. Ustedes necesitan reconocer sus diferencias. Ustedes tienen mucho en común. Los dos tienen mal comportamiento. Ustedes tienen mucho en común. Los dos tienen mal comportamiento.